Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo por fin un nuevo juego de terror de Alien Un juego de terror de los de verdad No el último que salió, el Fight Team Elite Que no era de terror, solo era un shooter bastante genérico Un juego de terror como el Alien Isolation Esta vez creado por los fans, claro No sé por qué sacaron Alien Isolation, que fue todo un éxito Y no han vuelto a sacar ningún juego más de ese tipo Un Isolation 2 o algo así que nos encantaría Fue un éxito y lo dejaron ahí Así que los fans han tenido que tomar el testigo y crear un juego de terror Este juego está creado por Estefano Un creador de videojuegos independientes Que ya conocemos aquí en el canal Creó juegos como el de Leatherface También tiene varios juegos basados en slasher y películas de terror ochentera Y esta vez creó Alien Damnation O Alien Damnation Que es este juego que tenemos aquí Es un juego cortito Disponible para descargar Pero que pasó algo un poco raro con él Cuando lo sacó Estaba gratis Como siempre los fanmates son gratis Pero de repente Y ahora no sé por qué Y creo que puede tener problemas legales Está cobrando un euro por el juego Por descargarlo O sea, está vendiendo el juego Y no tiene los derechos de Alien Así que Estefano Te van a llevar preso, amigo Eso Es totalmente ilegal Si no tienes los derechos No puedes comercializar o vender juegos con el nombre de Alien Le van a mandar una carta de Seed and Seed muy grande Muy grande Pero bueno Eso es su problema Vamos a jugar el juego Que tiene una pinta increíble Y espero que Nos recuerde un poquito a Alien Isolation Que es un juego que me gustó mucho Y a todos, creo Fue un buen juego de terror Estamos aquí en un planeta raro Dice Mensaje de rescate de la USS Sulaco Tenemos Fiorina What? Están aterrizando En Yenon 5 a 12 mil kilómetros de Fiorina Debido a un fallo Una presencia humana desconocida a bordo Y hay una presencia no humana a bordo Fin del mensaje Presencia no humana a bordo Pues será Un sintético, ¿no? ¿Quién es este? ¿Putin? No sé si Miren Esto de Weyland-Yutani Vamos a ver qué pasó Es Putin, tío No, no es Putin Pero se parece Quizás no sea el mejor momento para hacer bromas con Putin Porque estamos a punto de un conflicto Complicado Estamos ahí en Ucrania Por si no lo saben Están ahí En guerra Y se metió por medio la OTAN Y se metió por medio Estados Unidos Y Rusia Así que puede que estemos en un A punto de la tercera guerra mundial Y no sería bueno hacer Bromas sobre eso Pero bueno Se parece mucho a Putin ¿Qué quieren que les diga? Ok Dice que ¿Qué es esto? ¿Hay presencia humana y presencia no humana? Algunos serán sintéticos, ¿no? ¿Somos la misma persona? What ¿Somos clones? ¿Somos clones? Bueno, la malvada empresa Entre comillas Weyland Yutani La empresa de Toda la saga Alien Me oirán decir Alien y Alien De forma Random Porque es que en España De toda la vida Se llama Alien El Alien ¿Vale? O la saga Alien Pero si lo pronuncias en inglés Pues lo pronuncias como Alien Aquí nadie jamás Nunca le dijo Alien ¿Vale? Igual que Spiderman Se dice Spiderman No se dice Spiderman En España Durante muchos años Pues Hicimos nuestras Algunas palabras en inglés Y las pronunciamos Como se lee Ya saben No No empecemos otro debate Sobre la traducción El doblaje Y demás Que los veo venir Porque sé que en Latinoamérica Pues se pronuncian las cosas en inglés Las palabras en inglés Se pronuncian en inglés Aquí eso no se hacía ¿Vale? Últimamente Pues está cambiando la cosa Y Y yo creo que se está Pues con la globalización Todo se va llamando igual Iphone Se llama Iphone No se llama Iphone Ni Iphone Ni nada así O Bueno Ya han ido cambiando las cosas Pero hace sobre todo 30, 40 años 50 Estas sagas antiguas Que salieron hace tanto Pues padecían mucho Del doblaje Y la localización De esa época En todos los países Pasan movidas No me vengan a decir Es que España A todo gas Sonda vital No ¿Y qué pasa con Star Wars En Latinoamérica? Que a R2D2 Le llamaron Arturito Y a C3PO Le llamaron Citripio Eso también tiene el delito Creo que en todos los países Ha habido fallos Y movidas De doblaje Y traducción Que bueno A día de hoy Nos parecen Cosas horrendas ¿No? Vale bueno Estamos en la Si no me equivoco Zulaco USS Zulaco Me hace mucha gracia Uy Está cerrado No puedo correr No puedo correr En serio Siempre me hizo Un poco de gracia Que las naves espaciales Se llamen naves Estén Tengan un capitán Y que toda la nomenclatura Sea Un rollo marino Igual Lo de USS Es como los barcos Americanos Grandes Los navíos Que se llaman USS Florida USS No sé qué Pues no sé Se considera que Las naves espaciales Son barcos Saben A términos de Nomenclatura Y me hace un poco de gracia Son como barcos Que en vez de navegar Van por el espacio Bueno ¿Y de qué va este juego? Solo tengo que dar vueltas Por ahí Evidentemente algo va a pasar ¿No? A ver Esto es nuevo Oh Una brasa cara Un facehugger En inglés Pero somos todos igual Dice Contactamos con una extraña criatura De uno de los colonos En la En los dormitorios de la USS Sulaco Después del impacto con Yenon 5 La criatura estaba atrapada En su cara La nave de rescate Para el civil Herido Llegará En los próximos días Todos los colonos Deben retirarse A las cronocámaras A las crionocámaras Pero a ver No tiene amigo Estefano Dice Le dije que no fuera a explorar solo ¿Y esto qué es? Dice Bueno Ahora mejor volvamos a las crionocámaras Tenemos que dormir Para evitar posibles contagios De la cosa en su cara A ver Todos son iguales ¿Son clones? ¿Son clones humanos? ¿Qué sentido tendría mandar clones Si son Civiles Colonizadores O algo así? Si de verdad son clones Podría haber grandes problemas Si quieren reproducirse Y formar una colonia No pueden Reproducirse Un clon con otro clon Porque es el mismo ADN Tendrían hijos deformes Y además No hay clones mujeres O sea no hay mujeres Ni nada Si son sintéticos Si tiene sentido Que sean Todos iguales Porque los sintéticos Son como robots Son todos iguales Tío Tengo una sensación De que sí que se puede correr Y yo no estoy sabiendo cómo O a lo mejor luego Le estoy dándole a todos los botones Y nada Pero El juego es muy cortito Quizás hacen esto Para Para aumentar un poquito La duración Yo no sé Tampoco tiene sentido Muchas veces Que Vamos corriendo Para todos lados Como si Que no tiene sentido Ir corriendo a todos sitios ¿Sabes? En la vida real No vamos corriendo a todos lados Pero Pero bueno Aquí están las cronocámaras Crionocámaras O cámaras criogénicas Tenemos que Meternos aquí Somos el único Que va vestido De marine ¿No? ¿Qué? Ups Ups ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿El facejavier está metido Dentro del suelo? Qué raro Bueno Este juego está creado Por una sola persona Se ve que el facejavier Está como enterrado En el suelo Será un fallo gráfico Y nos despertamos Con la criocámara Y está Todo 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 Destruido Y un facejavier En el suelo Muerto Tres días más tarde Día de llegada ¿Qué pasó aquí? Cambiamos la forma De No me jodas Ahora podemos movernos Podemos sprintar Y aquí podemos Hacer zoom en la cámara ¿Saben cómo se corre? Con la barra espaciadora Que alguien me explique ¿Qué juego han visto ustedes Donde con la barra espaciadora Se corre? Ninguno Ya les digo yo Que ninguno De toda la vida Se corre con shift Con la flechita De la izquierda ¿Qué diablos pasó aquí? Bueno Pues Parece obvio ¿No? El sistema Reproductivo De los aliens De los xenomorfos Es Es muy interesante Son como parásitos Raros Porque O sea Son huevos De los huevos Nacen Abrazacaras Los abrazacaras Necesitan un huésped Para parasitarlo Y Los abrazacaras Le ponen un huevo A través de la boca A ese huésped Puede ser un humano Una vaca Cualquier animal Incluso un predator Y En función del cuerpo O el organismo Al que estén parasitando Nace Un distinto tipo De xenomorfo Luego Ese xenomorfo Pone huevos De los huevos Otra vez Abrazacaras Y así Solo los xenomorfos Reina Ponen huevos En realidad Son como una especie De hormigas Es muy interesante El El Rollo evolutivo ¿No? Reproductivo De los De los aliens Uff Miren Estos son los huevos ¿Qué diablos son Estas cosas? Porque Parecen como huevos gigantes Pues si Lo son Ups Y Están todos abiertos O sea que O sea que De los aliens Ya salieron Bueno de esos huevos Salen los De esos huevos Salen los Abrazacaras Miren ¿Ven esto? Esto es de Aliens 3 O sea la tercera Película de aliens Si no Si no me equivoco Cuando Sigourney Weaver Se mete aquí Y mata Al pillo alien Medio humano Aquel rarísimo Uy esto Claro Se supone Que estamos En un planeta Me gustaría poder Coger Ese Exo Armadura Interesante Claro Que metan Elementos Aquí De las pelis Tío Joder La ambientación Está muy guapa La nave Está bastante Bien hecha Casi toda No me gusta Por ejemplo Las televisiones Raras Esas que hay Por ahí Hay cositas No Las manchas De sangre Se ve que Que no son Muy buenas Algunas Pero oye Todo este Este juego Está hecho Por una sola Persona Un fan Y tal Y los hace Muy bien Los juegos Sobre todo Saben Crear la tensión En los momentos Que tiene que crear Y Hostia Parpadea mucho Esta luz Que les está pareciendo El juego Está guapo A ver Es alien A mi Es que todo lo de alien Me gusta Es una franquicia Que me gusta mucho Que mezcla Muchas de mis cosas Favoritas Me encantan Las películas Ochenteras Me encanta El terror Me encanta La ciencia ficción Uy 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 Entonces Este no está abierto Diablos Estos huevos Están vivos Se están abriendo Todos No puedo pasar Hay como una par Invisible Ahí Que no me dejan Pasar Ya lo he intentado Dos veces Porque el tío Tiene como Chepa O algo así Ven Ven Esta sangre Es a la que me refiero Yo que no está Nada bien Esto Si buscan en google Sangre.png Sale esto Es una imagen De sangre Que colocas Y se ve El fondo Se ve cutrillo Y se ve como Los bordes Los bordes blancos Que no Tendría Uy miren Vamos a ver El nacimiento De un Xenomorfo En directo Que bueno El típico Aparatito De las películas Tío Y también De la isolation Miren Ojo Le va a salir Un alien del pecho El rompepecho Este típico Es lo que hacen Los aliens Cuando El abrazacaras Te pone un huevo Sale esta cosa Espectacular Está muy bien hecho El Estefano Sabe Sabe Hacer cosas Y esto ya no es Un abrazacaras Esto es un alien Pequeñito Que va a crecer O sea Un xenomorfo Pequeñito Vale Ahora vamos a ver Tengo esto Dice Si este Si esto funciona Me enseñará La posición De la criatura Dura Me dice Puedo pasar por aquí Ahora tampoco ¿Por qué no se pone De pie? No hay forma De ponerme De pie Ya está Hidratado Hidratado Esto funciona Dice Esa cosa Está cerca Debo tener cuidado Dice Maldita sea Esa cosa Está creciendo Muy rápido Si Crecen muy rápido ¿Qué se supone? ¿Que tengo que ir a por ella? ¿Para matarla? ¿O Más bien Tengo que huir? No tiene ningún arma Sin armas Pues Tú me dirás Hostia Mirenlo ahí Oh shit ¿Dónde fue esa cosa? A ver Tampoco es que crezcan Tan rápido Está encima de mi cabeza Me está Observando Me está cazando Está detrás de mí Uff Espectacular O no Las luces Maldita sea Supongo que ahora me va a dar Con su boca a boquita Puedo oír la criatura Está cerca Debo atraerla Dentro de la cámara roja Uy 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 Menos mal que volvemos a empezar Desde aquí A ver si me va a volver a hacer Empezar desde el principio Ten cuidado Una vez El alien esté metido Dentro de la cámara roja Debes salir O si no Te quedarás atrapado Dentro ¿Ahora? Tenemos atrapado Dentro Ey 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 Güey Chete para atrás ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es un caos La nave Es un caos Es un caos Un laberinto Oh Nos había puesto un huevo El abrasacaras Que Que estaba al lado De mi cámara Criogénica Pues nos puso Pues nos puso Un huevo Y Uff Muy guapo el juego Muy guapo Me gusta mucho Muy buenos recuerdos Del alien isolation Y también del alien Versus predator Que es un buen juego Que subía Cajo una long play Entero Que gustó mucho Tiene muchísimas reproducciones Y es un muy buen juego La verdad Un juego medio antiguo Pero Un juego bastante espectacular ¿No? Dentro de los juegos De alien que hemos podido ver Que no son muchos Pues hay buenos juegos Hay buenos juegos ¿Esto qué es? ¿El fin del juego? Aquí la nave De rescate Aviator Me reciben ¿Cuál es la situación? Nos estamos aproximando Pues Cuando la nave De rescate Vaya a intentar Rescatar a la gente Van a morir también Aviatorian a la base Y en off 5 Me reciben Siempre igual Con las cosas de alien Siempre igual Está buenardo El juego Muy corto ¿Esto qué es? ¿Sigo? ¿Tengo que seguir jugando? Uh, qué raro Vale Llevo una cámara Ahora 22 de enero De 2179 En teoría Si pasas al lado De uno de esos huevos Con abrazacaras Se te tiran Puedo pasar ya Por aquí Nunca voy a poder Pasar por ahí Me gusta como se mueve Esta cámara Me parece Parece un movimiento Realista ¿Sabes? No como el del anterior Personaje Que se movía Bastante ortopédicamente Parece que de verdad Soy una persona Que lleva una cámara Hecho por Estefano Estefano Vas a tener problemas Amigos Si te pones a cobrar Por juegos Con licencia Sin permiso De Sega De los dueños De las licencias Pues va a tener Un problemita Te recomiendo Que no No hay ningún problema En que hagas juegos Fanmade Pero Desde que empiezas A cobrar por ellos De hecho incluso Puedes tener problemas Por hacer fanmates Como algunos juegos De Nintendo Que han censurado Y han quitado Y muchos otros Por ejemplo De Resident Evil O cosas así Y de Metal Gear Es que Tú no puedes hacer Cosas con Con licencias Que no son tuyas Y menos cosas comerciales Con un fin comercial Cobrar dinero por ellos Así que bueno Probablemente Este juego Deje de estar disponible pronto Así que Espero que lo hayan disfrutado Aquí en Youtube Les gustó Ojalá hagan un juego Oficial De Alien De terror Como el Alien Isolation Un Alien Isolation 2 Estaría espectacular Gente Me gustaría muchísimo El Alien Fireteam Elite Que vimos hace poco No me gustó El Alien Blackout Que era una especie De Five Nights at Freddy's No me gustó O sea No queremos juegos de segunda Queremos juegos buenos De Alien Y también de Predator ¿Por qué no? Gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!